Bueno, pues estamos en la armería, pero hoy nuestro vídeo no va a ser del todo en la armería. Volvemos a subir al campo de tiro. Os voy a contar cómo graduamos los rifles. Bueno, os vais a venir conmigo. Yo no voy a hacer ningún tutorial de cómo se gradúa un rifle, porque para eso estamos los profesionales. Pero sí os quiero contar, porque estaba preparando la munición que vamos a gastar, qué tipo de arma vamos a graduar. Pues va a haber una escopeta del calibre 12, va a haber un rifle, el 17HMR, que tanto está de moda. Tenemos una carabina del 22 y tenemos rifle del 7 milímetros. Al final habrá algo más también, porque hemos quedado con algunos clientes arriba en el campo de tiro. Así que si queréis me podéis acompañar y lo vamos viendo. Gracias. 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 Gracias.